¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, estamos en un nuevo episodio de mi colección de botas de fútbol, chavales, erais muchos los que me estaban escribiendo ahí los directos en comentarios de los vídeos y demás, por Twitter, por Instagram, queremos ver más botas Papadri, queremos ver más botas y hoy os traigo más botas de fútbol, por fin, por fin que he encontrado un sitio para, bueno, un tiempo, un hueco para poder grabar, entonces os voy a ver enseñar un poco más de botas de mi colección que he usado yo a lo largo de mi trayectoria futbolística, que no ha sido la leche, pero bueno, pues ha estado bien, ha estado bien, yo me lo he pasado bien y sabéis que sigo entrenando, entonces hay algunas botas que sigo utilizando a menor escala, pero las sigo usando, ¿vale? Y vamos a empezar, vamos a ir al grano porque tengo bastantes modelos que enseñaros, vamos al grano con una de mis primeras botas, una bota muy antigua, bueno, muy antigua no, pero bastante antigua, que si no recuerdo mal desde el año 1996, fijaros donde va, son más de 20 años, más de 20 años y es una de las primeras botas que sacó Nike al mercado, que es esta preciosidad que tenéis aquí, una bota clásica, 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 la tiempo, la tiempo, primigenia, que en su momento, en su momento, o el germen de la Nike tiempo, que en su momento era la Zoom Air, la Air Rio Zoom Air, lo que fue la bota clásica de Nike al principio, en la década de los 90 y que luego se fue, se transformó en la línea tiempo, ¿vale? Piel natural de canguro, como las botas tradicionales, como la Copa Mundial, como la Mumbra Special, como la Loto Estadio, todo ese tipo de botas muy, muy clásicas, muy tradicionales, como veis ahí en la construcción, muy, muy tradicional, la lengüeta clásica típica con el símbolo de Nike, Nike, y la tecnología Air, que era algo que estaba incorporando Nike en todo su calzado, y que tiene una especie de cámara de aire por aquí, por esta zona de aquí, que al tacto se aprecia, pero no se ve, ¿vale? No se ve, taco de aluminio, con esa suela tradicional clásica de Nike, con taco de aluminio, seis tacos, ¿vale? Ahí tenéis la leyenda de Zumer, y como veis, la bota se conserva en perfecto estado, la he cuidado mucho, le he echado mucha grasa de caballo para que la piel no se deteriore, ahora está un poquito dura porque ya no la utilizo, la tengo más de reliquia guardada, pero una bota súper clásica y una preciosidad, ahí con ese amarillo flúor que tenéis por ahí, ya sabéis que la Tiempo, en su día también hubo un modelo de la Nike Tiempo más actual, que utilizó Víctor Valdés, por ejemplo, que era homenaje a esta bota, que también salió en negro y en amarillo fósforito. Bueno, esta la dejamos por aquí, y continuamos, seguimos con Nike, seguimos con Nike porque otra de las botas que utilicé en mi carrera fue este modelo de Mercurial, ¿vale? Este modelo de Mercurial, que como veis aquí está un poco sucio, este sí que no me doy tiempo a limpiarla, con el logo aquí de Nike presidiendo en el interior de la bota, y no es el modelo tope de gama, es un modelo intermedio, y es de taco de gama, pero yo las llevé a modificar y meterle taco de aluminio en la parte más, en la parte delantera de la bota, ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿a qué se debe, papadre? ¿a qué se debe que le metas tacos de aluminio aquí? Porque al ser portero, en el terreno de juego donde jugaba, cuando utilizaba estas botas, encharcaba mucho, hacía mucho barro, entonces necesitaba la puntera, que es la zona del pie, donde cuando tú eres portero, cuando quieres impulsar, hacer un impulso para tirarte hacia un balón, es la zona de apoyo más crítica, entonces necesitas el máximo de agarre ahí, entonces yo opté por ir a un especialista, una empresa que se dedica a ese tipo de cosas, a modificar los tacos de fútbol, que se llama Blindashe, también hace espinilleras de fibra de carbono, pues me hizo esta modificación en Miss Mercurial, un modelo Mercurial que, comodísimo, es una bota, este estilo de bota lo utilicé durante muchos años, en diferentes colores, porque se me adaptaba muy bien al pie, pasé de la bota clásica, más alta y más gruesa, a utilizar una bota más de perfil bajo, le pegaba mejor al balón, en los saques, de puertas y demás, era más preciso, una bota más ligera y de perfil bajo, como es esta Mercurial, con sus síntomas de uso, mitad rosa y mitad blanca, muy cantosa, muy vistosa, pero que me resultó muy bien. Bueno, vamos a continuar con otra bota, más antigua, es una bota que utilicé cuando debuté en tercera división, que fue mi tope, yo tenía que jugar en tercera división, cobrar algo de dinero, ser semiprofesional, y una bota que recuerdo con muchísimo cariño de mi debut en tercera división es esta Adidas F50, fijaros en dorado, ¡qué preciosidad! La F50 Tunit, muchos recordaréis, los más antiguos del lugar, que esta bota era revolucionaria, porque era desmontable, era desmontable, la suela era completamente desmontable, la plantilla era desmontable, podías modificar a tu gusto la carcasa de la bota, quitar los tacos, metérselos, aquí fijaros que tiene un mix, es una bota mixta de aluminio y goma, pero tiene taco muy corto, también por el uso, ¿vale? Llevó mucho uso esta bota. Esta es la parte de atrás, y la lengüeta que no la tenía, como veis ahí, la bandera española, el número 1 y Adrián G, que es mi nombre, claro, es mi nombre real. Una bota que la verdad es que la cuidaré como oro en paño, porque fue la bota de mi debut en tercera división y la cuidaré y la guardaré siempre. La Adidas F50, una bota del año 2006, creo, si no recuerdo mal, fue por el año 2006-2005, por ahí en donde la tuve mi poder y donde fui a debutar en esa categoría. Así que, una bota espectacular y que le guardo muchísimo cariño, espero que os guste mucho, porque es tremenda a mí, me encanta, me encanta, me encanta. Continuamos, continuamos, porque tenemos aquí otra más reciente, que es esta Adidas, que es el modelo 11 Pro, ¿vale? Realmente no es la 11 Pro, es la 11 Cuestra, que es un modelo más básico, pero el diseño es el de la 11 Pro, que se utilizó en el Mundial de Brasil del 2014. Ese diseño tan revolucionario de Adidas, en sus colores blanco y negro, en todas las botas, con las franjas, como veis, en amarillo y en rojo. Ahí veis el empeine, también de la bota, la parte interior, la cara interior, que también es muy parecida. Tacos para césped, natural, no para hierba artificial, son más largos de habitual, fijaros en la longitud del taco, que es mucho más alto, es para terreno de hierba natural seco, que es donde suelo trabajar yo. Y la leyenda i14 Cuestra, ¿vale? También usadas, todavía resisten, pero ahí están. La verdad es que fueron unas botas que me dieron bastante buen resultado, y me parecen un diseño muy curioso, y por eso las guardo en mi colección, estas. No es la 11 Pro, como os digo, no es la 11 Pro tope de gama, es la bota un poco más baja, porque no puedo gastarme ahí 300 euros en botas ahí continuamente, porque el partner no me da para más, pero bueno, que está muy, pero que muy bien, muy, pero que muy bien. Y ahora vamos, prestar atención, con dos modelos de botas muy curiosas, porque son botas de fútbol de Aliexpress, sí, sí, me habéis escuchado bien, son botas de fútbol de Aliexpress, no solo de camisetas, viven los chinos, sino que también fabrican botas de fútbol. No es su fuerte, veréis ahora que no es su fuerte, yo las compré para probar, a ver cómo iban, y bueno, tienen sus pros y sus contras. Este es el primer modelo que tengo en mi poder, fijaros. Es una reedición de las Nike Mercurial que utilizó Ronaldo Nazario en el Mundial de Francia, del año 98, que Francia fue campeona del mundo, y Ronaldo Nazario utilizaba esta bota, lógicamente sin calcetín, no existía la tecnología del calcetín en ese momento. Pues Nike hizo una reedición de esta bota hace cosa de un año, y los de Aliexpress la han hecho, la han reeditado a su manera, veis que visualmente se parece bastante, aunque estos grosores aquí de los colores hacen azul, amarillo y plata, bueno, son bastante mejorables. La suela parece que es buena, parece que es buena y todo, pero es rígida, es súper rígida, ¿vale? Es súper rígida, los tacos tienen pinta de que si les metes un poco caña pueden romper y partir en cualquier momento, y eso es un riesgo. Bueno, el calcetín no está nada mal, ¿vale? Pon aquí mercurial. No está nada mal el calcetín, está bastante bien, está bastante bien, estira y todo, pero tiene pinta también de que si se utiliza mucho, pues se abre, ¿no? Va a quedar estirado, y no va a hacer el ajuste que tiene que realizar. Y poco más, es muy fina, ¿vale? El empeine es muy fino, la carcasa es muy fina, entonces la sensibilidad es muy a flor de piel, ¿no? Cualquier pisotón que puedas llevar, de un contrario o lo que sea, te puede llegar a hacer daño porque no tienes esa capacidad de protección que tienen estas botas. Visualmente está muy bien. El precio, cerca de 40 euros o una cosa así, cuando esto vale 300 o 400 euros. La diferencia es fundamental, ¿qué pasa? Que una cosa es comprarte camisetas réplicas de equipos que sabes que simplemente las vas a poner y ya está, que otra cosa es comprarte botas de fútbol donde te juegas tu pie, donde te puedes lesionar de rodilla o de tobillo por culpa de llevar un calzado inadecuado, ¿vale? Es muy bonita, pero no pasa de ahí. Y lo mismo con esta otra que también es un caso igual. Esta es una bota que lanzó Nike para conmemorar el aniversario de la Mercurial. Creo que fueron 15 años o 20 años, no recuerdo mal. Creo que fueron 20 años de Mercurial, una cosa así. Entonces lo que hizo Nike fue, en una misma bota, reeditar diferentes diseños de la Mercurial, ¿vale? La Mercurial Safari, que está por aquí, la que hemos visto antes, está aquí. Esta en azul y en amarillo, que fue la de Mundial de Brasil. Esta la Lightning, esta también. Fue otro modelo también bastante destacado. Hay varios, hay varios, ¿no? Y en la cara interna también. Veis el logo de Nike aquí, con diferentes diseños igualmente de la bota. Esta es de una Nike que era blanca y tenía el azul y el púrpura por aquí, por este lado de la cara interna. Que es de hace unas... De las que me voy acordando yo de hace 3 o 4 años. A ver si enfoca ahora. Ahora, enfoca ahí. Son, como veis, es como si cogieran diferentes partes de diferentes botas Nike Mercurial y las unieran todas juntas. Es muy original, es muy original. Y me gustó el diseño, pero la tengo simplemente para lucir, ¿vale? De exposición. La tengo de exposición porque no quiero probarla, no quiero usarla por miedo. Porque miedo a que me pueda lesionar, ¿vale? Aquí pone también Mercurial, el calcetín, que sí, tiene buena pinta, pero esto cuando estire no va a agarrar nada. Y los tacos son demasiado duros. La suela es demasiado rígida y tiene pinta de que en algún momento te puedas hacer daño. Entonces, quedarán ahí para el museo. Están muy bonitas para poner ahí disposición, pero no pasan de ahí, ¿vale? No os recomiendo comprar botas en Aliexpress porque ahí vuestra salud entra en juego, ¿vale? Entra en juego. Y para terminar este vídeo os traigo lo mejor, chicos, lo mejor. Muchos de vosotros igual no recordaréis estas botas de las que os voy a enseñar. Los que sois más mayores de mi edad o por ahí similares, seguro que sí que os vais a acordar. Y que fueron las primeras botas de fútbol de color blanco, cuando antiguamente todo el mundo utilizaba botas de color negro. Por ejemplo, llegó una marca como Homa, la española, la toledana Homa, y sacó una bota de color blanco. Y fue la hostia. La gente se volvía loca en plan, ¿pero qué hace la gente sacando jugadores utilizando una bota de color blanco que parece que juega con tenis? Y en su momento fue un escándalo. Fue casi un escándalo. Pero todo fue gracias a Alfonso Pérez Muñoz, que fue el jugador del Betis, sobre todo en el Betis, que fueron deluciosas botas de la selección española. Estuvo en el Barcelona también, etcétera, etcétera. Que utilizaba esto, chicos. Las Homa Alfonso, mitiquísimas Homa Alfonso. Fijaros en esta bota, fijaros porque es espectacular. En su día, os hablo del año 98, 99, por ahí, esta bota era increíble. Tener una bota Homa Alfonso era increíble para los chavales de la época que éramos nosotros. Al principio salieron blancas y después salieron más colores. Salieron azules, amarillas, rojas, verdes, de todos los colores. Era el arcoíris. Habían diferentes colores y diferentes modelos. Esta bota está nueva, está completamente nueva, fijaros. Suela de goma de caucho para terrenos de arena y demás que había en la época. Y está completamente nueva, pero fijaros que es un número muy pequeñito. Es un número 37, una cosa así. ¿Por qué? Porque un día, en una tienda de deportes del barrio, estaban haciendo una liquidación, la tienda iba a cerrar, y había unos pares sueltos. Había pares sueltos y de repente me encontré con esto. En este número dije yo, es que me da igual. Aunque no me la puedo poner, tengo que tenerla. Tiene que ser mía. Forma parte de mis recuerdos deportivos, del fútbol. O sea, forma parte de mi vida esta bota. Yo la utilicé. Entonces, es una parte de historia futbolística española, esta Homa Alfonso. Entonces, yo espero que la sepáis valorar, porque esto es un pedacito de nuestra historia. De la mía, de la vuestra y de toda la historia futbolística de este país. Homa Alfonso, la primera bota blanca. Bueno chicos, espero que haya valido la pena la espera porque el vídeo creo que me ha quedado bastante bien. He enseñado botas muy chulas. Hemos visto las botas de Aliexpress que son medio peligro, bastante peligro. Y sobre todo, esta bota de Homa Alfonso que es espectacular. Lo dicho, si os ha gustado, por favor, un buen like. Os agradezco muchísimo. Compartirlo con vuestros amigos. Comentarlo, ver qué os ha parecido. Si queréis ver más botas, ya sabéis, hacedmelo saber ahí. Suscribiros al canal para que sigamos creciendo y vayamos todos más para arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!